La Alianza del Pacífico es vista por algunos expertos como la punta de lanza para un proyecto de integración profunda que va más allá del libre comercio. Colombia, Perú, Chile y México están hablando de algo que va más allá de lo que nosotros entendemos como un tratado de libre comercio, sino de una integración que involucra bienes, servicios, capitales. Y de hermandad. Un acuerdo de gran calado que incluye desgrabar el 90% del comercio exterior de los cuatro países signatarios. El 90% de todos los aranceles, de todas las partidas arancelarias, tendrán arancel cero a partir del momento en que entre en vigencia el tratado, que es el próximo 30 de junio. Para el 10% restante, se acordaron los plazos y unos procedimientos que al final van a significar que todo el universo arancelario tendrá arancel cero. El proyecto incluye la creación de un visado único de turismo, así como la ampliación de la red de oficinas comerciales conjuntas. Un golpe de timón que algunos consideran es no solo necesario, sino innovador. Estamos hablando de modernización del siglo XXI. Esta es la manera en la que en el siglo XXI debieran operar las relaciones entre los países. Y hay diferentes ejemplos, cosas tan simples como que se esté ya operando una oficina en Estambul que se quiera dar una misma, una integración al nivel de poner una oficina comercial, una embajada común en África. Para el presidente pro-témpore de la alianza, el colombiano Juan Manuel Santos, este mecanismo de articulación política, económica y de cooperación va a beneficiar en primera instancia a los 200 millones de habitantes de los cuatro países fundadores. Así, todo el primer obstáculo que tendrá que sortear la alianza será el tema de los aranceles cero, sobre el cual no pocos productores y empresarios ya han expresado algunas dudas. Calle Alice, CNN, Ciudad de México.